A continuación, interviene César Ruiz San Juan, profesor de la Universidad Constituyente. Su ponencia se titula Mercado, la falacia económica y la construcción política del libre mercado. Gracias, Rodrigo, por la función. Sí, mi intervención tiene como concepto de referencia al mercado y voy a ordenar en ella el proceso de construcción política del libre mercado, esto es, el proceso a través del cual el libre mercado, a diferencia de lo que sostiene el liberalismo económico, es resultado de la intervención de las instancias políticas en el ámbito de la economía. Me dio a ser para ello en algunos de los conceptos fundamentales del pensamiento de Carl Polanyi y trataré a sí mismo de poner de manifiesto que la crítica de Polanyi al liberalismo económico clásico resulta aplicable a los planteamientos centrales del pensamiento neoliberal. Según la concepción neoliberal, la economía capitalista del libre mercado es un sistema capaz de encontrar su propio equilibrio de manera automática siempre y cuando no intervengan factores externos que perturben la dinámica de los mercados. Esta es, en esencia, la concepción defendida por el liberalismo económico del siglo XIX que sostenía que la economía de mercado capitalista dispone de los mecanismos para mantener de manera automática su equilibrio y reproducirse de manera constante en un proceso de crecimiento sostenido. Esta capacidad fotorreguladora y expansiva del libre mercado encuentra su expresión clásica en la cero y metáfora de la humana invisible de Reagan Smith y en la denominada Ley de los Mercados de Sey que establece que en un sistema capitalista de libre mercado toda oferta crea su propia demanda. Según la concepción de la economía burguesa liberal que se desarrolla en las temas de los planteamientos de estos autores es preciso eliminar la intervención del Estado en la esfera económica que por sí misma se mantendrá en equilibrio y producirá un aumento constante de la arqueza social. Esta concepción es la economía nuevamente de la teoría económica actual y suministra los argumentos fundamentales de las políticas neoliberales. Se sostiene, por tanto, que es preciso eliminar toda injerencia del sector público en la esfera económica y permitir la plena libertad de mercado. Este principio se basa en la visión que tiene el pensamiento liberal de la economía de mercado como una estructura social suprahistórica que se deriva de la naturaleza misma de hoy. Lo que se afirma en última instancia es el carácter virtual del sistema de mercado considerándolo como algo en potencia que se actualiza de inmediato cuando se dan las condiciones a las cuales para él lo cual tiene lugar cuando desaparecen las trabas a su libre desarrollo. Carl Polanyi promueve el concepto de palacia económica para deshacer esta ilusión del pensamiento liberal. Se distingue para ello entre dos significados del término económico. Por un lado, el significado sustantivo que se refiere al metabolismo del hombre con la naturaleza para hacer posible la reproducción social y que es algo que ha existido en todas las sociedades históricas. Por otro lado, el significado formal del término económico que se refiere al uso óptimo de los medios alternativos para alcanzar determinados fines en una situación de escasez y que es el sentido económico que surge con los teóricos de la sociedad de mercado. A partir de esa distinción, desarrolla Polanyi su crítica al liberalismo económico. Lo que denomina palacia económica consiste en la identificación de la economía humana en términos sustantivos con el sentido formal de la economía, esto es con su forma de mercado. La economía neoclásica se constituyó a partir del significado formal y el significado sustantivo que no desterrado del pensamiento económico lo que la palacia económica adquiriera a los medios de juicio imperaltable. El objeto de estudio de los economistas dejó de tener en cuenta la cuestión de participación de las ideas materiales y se centró en la cuestión del comportamiento máximo tratando los individuos en el uso alternativo de medios escasos. La antigüedad del término economía facilita este desplazamiento conceptual que está en la base de la palacia económica. La economía en general consiste en una interacción institucionalizada entre el hombre y la naturaleza para disfarcer necesidades materiales. Evidentemente, todas las sociedades históricas han requerido una determinada forma de esta economía sustantiva para poder subsistir. Pero la extinción del mercado que viene determinada por el mecanismo de oferta y de mando así como por un sistema de formación de peces derivado del mismo es algo relativamente reciente en la historia de la humanidad. Reducir la esfera de la política al mercado tal y como el liberalismo económico es proyectar sobre la historia del hombre una extinción moderna que borra las diferencias entre las diversas sociedades históricas y permite en última instancia legitimar los mecanismos de funcionamiento de la sociedad capitalista como adaptados a la naturaleza del hombre. Como observa Marx en un contexto teórico similar esto proporciona a los economistas la posibilidad de introducir superficially a las naciones burguesas como leyes naturales inundables de la sociedad y abstracto. El mecanismo de oferta de mando a precio es lo que se encuentra en la base del concepto de ley económica al que los economistas generales le dieron los caracteres de una ley natural independiente de los hombres a la que estos se encuentran inexorablemente sometidos y que establece sus posibilidades de acción. El triuncio del mercado que determinó la esfera de lo económico y dio origen a la economía de mercado si han desarrollado su influencia sobre el resto de las instituciones sociales hasta generar la aberración de una sociedad entera engullida por el mecanismo de mercado. Esto es lo que Polanyi califica propiamente como sociedad de la clave. Ciertamente los mercados han existido en prácticamente todas las sociedades históricas de la antigüedad pero la extinción del libre mercado es un fenómeno histórico muy tardío y a veces que se puede datar a mediados del siglo XIX. En las sociedades anteriores los mercados estaban integrados en estructuras sociales que regulaban su funcionamiento y establecían límites a los efectos que solventes que pudieran tener sobre la presión social. El proceso en través del cual la economía se establece con un ámbito autónomo sometido a sus propias leyes se origina en la Inglaterra recimo decimonónica momento en el cual tiene lugar la formación de la primera sociedad de mercado. Este proceso estuvo orientado por el ideal del mercado autoregulador que era el pilar fundamental sobre el que se sostenía el credo liberal. Lo que no ha existido nunca antes de la revolución industrial ha sido la unificación de todos los mercados en un gran mercado autoregulador que queda emancipado de las demás estructuras sociales y sometido exclusivamente a su propia dinámica la cual se impone entonces a la sociedad en su conjunto. El concepto central de esta dimensión del planteamiento de Polanyi es el concepto de encastamiento en pedres en inglés. Sostiene Polanyi que las sociedades anteriores a la moderna sociedad capitalista la economía se encontraba encastrada en la sociedad por lo que la esfera económica no llega a ser en ellas nunca un ámbito autónomo sometido a sus propias reglas independientes portando otros mecanismos sociales. La economía de mercado no es algo que haya existido en otras formas anteriores de sociedad sino que es un fenómeno histórico excepcional que requiere de un largo y complejo proceso de desencastamiento de la economía respecto a las instituciones sociales de las que estaba integrada en sociedades anteriores. A este respecto es preciso distinguir claramente entre la existencia de prácticas de mercado y la economía de mercado propiamente dicha la cual no es en ningún caso un fenómeno suprahistórico sin una configuración propia de la sociedad moderna. Con ella surge una forma de sociedad que no está fundada en el estatus sino en el contrato donde las relaciones de dominación no son personales sino que están mediadas económicamente. Henry Soberman distingió en este sentido entre la sociedad antigua basada en el estatus y la sociedad moderna basada en el contrato. Distinción a partir de la cual Ferdinand Tennis estableció su distinción ya clásica entre comunidad término con el que designa la sociedad de estatus y sociedad que hace referencia a la sociedad de contrato. El padrón de Polanyi supone la traducción de estos conceptos subbiológicos a la categoría de encastamiento a partir de la cual explica el tránsito a la moderna sociedad de mercado. En esta forma de sociedad el sistema económico deja de estar encastrado a relaciones sociales y son estas por el contrario las que se encuentran ahora encastradas en el sistema económico. Este proceso de surgimiento de la sociedad de mercado implica que la condición del hombre queda profundamente transformada convirtiéndose a partir de aquí esencialmente en homo económicos. La filosofía social que surge de aquí entiende al hombre como un atomo social regido por un racionalismo económico que determina su actuación según la lógica del mercado. Desde este esquema referencial la acción económica se explica a sí misma. Esa autoexplicación el hombre entiende de manera natural el intercambio y el mercado es asimismo la consecuencia inentible de esta tendencia que surgirá por tanto de manera natural de las relaciones entre los hombres a menos que le quieran puertas exteriores. Bajo estas condiciones el beneficio se convierte en el móvil fundamental del comportamiento del hombre en el ámbito de la economía y puesto que este ámbito se independiza a los demás y los somete a su propia dinámica esta búsqueda de beneficio económico llega a ser la principal característica del hombre. La otra cara de esta persecución incondicional de la ganante es que la posibilidad de morir de hambre se convierte en algo real. Este escenario es algo desconocido para las sociedades históricas anteriores a la sociedad de mercado en las cuales la relación social estaba estructurada de tal modo que el individuo no se encontraba en peligro de pasar hambre salvo que toda toda la comunidad se encontrara en tal situación. Para que este sistema planificado sobre la búsqueda permanente de una ganancia cada vez mayor pueda funcionar es necesario como uso de maniqués de Marx que la puerta de trabajo se convierta en una mercancía que se vende en el mercado para lo cual los trabajadores han tenido que ser desposeídos de todos sus medios de producción de modo que no les quede otra cosa que su puerta de trabajo y se vean obligados a venderla para poder sobrevivir. Olai califica el trabajo al igual que la tienda como mercancías ficticias que no han sido producidas para la venta que es la definición empírica de mercancía. Solo la ficción permite que el trabajo sea considerado como una mercancía. El trabajo en efecto nunca puede ser plenamente reductiva la condición de mercancía o supondría la destrucción de la sociedad como tal. Se trata de una reducción que solo se realiza en el imaginario liberal. Pero por allí pone el manifiesto el efecto que estas representaciones tienen sobre la constitución de los procesos sociales ya que fuerza la acción de un mercado del trabajo y con ello la existencia del trabajador libre. La acción del poder político al sentido de los tratamientos liberales es lo que genera artificialmente la denominada libertad natural. La crítica de Marx a la concepción de la economía política que considera como naturales procesos que son puramente sociales está en la base de la ciudad de Polanyi y de las necaracías íntimas. La mencionada concepción del liberalismo económico implica hipostasiar a los económicos propios de la sociedad capitalista al resto de las sociedades historicas. Polanyi considera por el contrario que en las sociedades no mercantiles lo que el hombre busca en primer lugar no es obtener ganancias económicas sino mantener o incrementar su posición social. Los beneficios económicos están subordinados a esto y no son en ningún caso un fin de sí mismo lo que implica que no es posible explicar otras sociedades anteriores a la sociedad de mercado en función de móviles económicos tal y como hacen los economistas liberales incurriendo en la palacia económica. Se trata de una interpretación que es válida únicamente para la sociedad de mercado. Solo en esta forma de sociedad toda la sustancia social queda succionada por el mercado. La integración de la economía dentro de todo una serie de instituciones sociales tal y como ha sucedido en todas las sociedades históricas anteriores a la sociedad capitalista hace que la economía esté subordinada a las normas a la costumbre y a la moral. Prenso a ello según la concepción liberal los principios determinados de la constitución humana de la sociedad serían de orden biológico. La sociedad de mercado queda así constituida por una sociedad en la que el hombre ha sido reducido a su diversión animal con lo cual se ponen las bases para hacer desaparecer la protección de las instituciones sociales que le da el sostén dentro de la sociedad. El hombre tiene así los anclajes que permiten existir como ser social quedando convertido en un individuo atomizado expuesto a las leyes naturales del mercado. Por ello se genera una desestructuración de la sociedad tradicional de tal magnitud que pone en peligro la supervivencia del organismo social. Por ahí sostiene por ello que el proyecto liberal es utópico se trata de un proyecto que nunca puede ser plenamente realizado. Lo que eso significa es que la autorregulación del mercado no existe más que la imaginación de los liberales. En la práctica no puede darse puesto que un mercado dejado libre a poco de sus reglas conduciría a la disolución de la sociedad. Polán y pone manifiesto los contramovimientos de la sociedad para defenderse de la violencia inmanente del sistema de mercado y de sus efectos disruptivos sobre la vida social. Se trata de mecanismos de protección del tejido social que se completan en diversas reglamentaciones que contienen y dirigen la dilatación de las relaciones mercantiles y la liberación de las fuertes del mercado. Estos movimientos al impedir que la sociedad sea liquidada por el mercado paradójicamente lo que hacen en última instancia es permitir la existencia de la sociedad del mercado. Esto supone que los mecanismos de protección por parte de la sociedad impiden que el sistema capitalista se despliegue plenamente pero con ello al mismo tiempo lo posibilitan. El análisis de Polán demuestra de este modo que el desarrollo del mercado ha estado unido históricamente a las medidas de protección que ha tomado la sociedad para defenderse de su expansión. Estas medidas hicieron que la sociedad pudiera soportar la economía de mercado durante el siglo XIX y comienzos del siglo XX hasta que colapsó catastróficamente en la década de 1930. Una variante del experimento de ingeniería social que tuvo lugar a la edad del siglo XIX es lo que actualmente se encuentra en la agenda histórica del neoliberalismo con extinciones financieras internacionales de base estadounidense como el Fondo Monetario Internacional o el Banco Mundial como punta de lanza de este proceso. El credo de estas organizaciones se basa en la idea de autorregulación de los mercados que se establecen a sí mismos y garantizan el crecimiento sostenido de la economía. Y de mismo modo que la creación del mercado de trabajo fuera condición de posibilidad del liberalismo económico clásico destruir el poder de la puerta al cabo organizada es la precondición de la neoliberalismo. Como consecuencia de la aplicación de estos municipios se genera nuevamente un proceso de desintegración social con enormes costes humanos y un constante aumento de las igualdades sociales porque van aviando progresivamente las instituciones de las que depende la cohesión de la sociedad. Pero la revolución económica que promueven estas opresiones en realidad supone una amenaza para el orden neoliberal que tratan de imponer. Por su libre mercado se encuentra enfrentado a conmociones sociales que produce el desarrollo económico cada vez más desigual. Ello origina a nivel superior de la época clásica del liberalismo económico la aparición de contramovimientos que socavan las reglas de funcionamiento del liberalismo. Esta concepción del liberalismo igual que la del SFR que se impuso la Inglaterra de la época victoriana se encuentra dirigida por la idea de que la libertad del mercado es natural mientras que la intervención estatal en el libre funcionamiento del mercado es una injerencia que resulta siempre contraproducente. Pero lo cierto es que el libre mercado es un producto artificial que es creado por el Estado y funciona únicamente mientras la desestabilización social que genera el libre mercado es contenida dentro de los límites y no deriva en un proceso de descomposición incontrolable de las estructuras sociales. Sin el poder coactivo del Estado al servir de mantenimiento de la autodoxia liberal el libre funcionamiento del mercado se verá trabado por todo tipo de oposiciones que surgen en el seno mismo de la sociedad para disminuir los costes sociales que genera y contener la anomia inherente a las relaciones alcantinas. En ese sentido Polanyi pone manifiesto que no ha existido una evolución espontánea hacia la sociedad de mercado sino que fue un proceso pilotado por instancias políticas. La intervención directa de estas fue lo que efectuó la transición por lo que como señala Polanyi el SF no tenía nada de natural sino que el propio SF fue impuesto por el Estado dotado ahora de una burocracia central capaz de desarrollar las tareas fijadas por los portavoces del liberalismo. Lo que paradójicamente sí se desarrolló de forma completamente natural fue el conjunto de reglamentaciones con los que la sociedad se percibió contra él. Como indico Polanyi al respecto el SF fue planificado pero la planificación lo que no fue. Tan y como ya de poste manifiesto Marx en su investigación histórica en el capital el surgimiento del sistema capitalista en Inglaterra tuvo como condición necesaria la fuerza coactiva del Estado que a través de una legislación sanguinaria creó los derechos de propiedad privada de la tierra instituyó el mercado de trabajo a partir de los cuales se desplegaron todas las potencias que dieron lugar al libre mercado. La filosofía que estaba a la base de este proceso de disposición importosa del SF era que el individuo es el único responsable en situación económica eliminando todo tipo de sostén y protección que la sociedad tradicionalmente la había ofrecido. Las reformas legislativas que desarrollaron jurídicamente esta filosofía estaban orientadas a trasladar a los individuos la responsabilidad por su propia subsistencia que antes correspondía a la comunidad en su conjunto. El desmantelamiento de la asistencia de la protección social por parte del Estado tuvo como resultado que los individuos se hubieran obligados a trabajar por el salario y por el tercer mercado aunque éste se hallara en los químicos de la subsistencia. Esta es la protección que se encuentra igualmente en la base del pensamiento neoliberal que sostiene que mientras la libertad individual se encuentre garantizada el individuo es responsable de su bienestar responsabilidad que el neoliberalismo hace extensiva a las bases mismas del Estado social. El pensamiento neoliberal defiende por ello la necesidad de reducir al mínimo la intervención del Estado en el libre funcionamiento del sistema económico. El objetivo declarado es conseguir la desregulación de los mercados de modo que éstos queden liberados de toda forma de control político y social. Pero en esta proclama manifiesta se oculta la realidad de una acción política sistemática puesta al servicio de un vasto programa de ingeniería social. Al igual que en su forma clásica durante la época de la cofía del messenger la actual configuración de liberalismo económico en su forma neoliberal hace uso de forma recurrente del poder estatal para generar las condiciones que hagan posible la existencia del libre mercado. En contra de la vacuna sus portavoces teóricos el proceso de suficiencia del libre mercado no es en absoluto espontáneo sino fruto de la planificación y la construcción política. Dejo de ser consecuencia de la libre actuación de los agentes sociales es resultado de una gran voluntad política y de intervención estatal a gran escala que lleva a la práctica a los principios liberales a través de un potente aparato reglamentario. Esto fue posible de la guerra victoriana porque no existían instituciones democráticas que representasen la voluntad popular por lo que el Estado le existió en beneficio de la burguesía y de los grandes de la repetición. Y es también ostensible que el libre mercado comenzó a desmoronarse por el surgimiento de la democracia social cuando la gran masa de población comenzó a jugar un papel en la vida política. Dejo de ser movimientos convergentes el libre mercado y la democracia son procesos esencialmente divergentes. Los consejos sociales del libre mercado son de tal magnitud que hace muy difícil que pueda encontrar la intimación en la sociedad democrática. Esto tiene profundas implicaciones para el proyecto neoliberal de construcción política del libre mercado en un contexto democrático. Para que este proyecto pueda sostenerse es preciso limitar la regla institucionalmente del libre mercado a la discusión democrática. David Farley señala a este respecto cito por él. Existe una fuerte tendencia por el ejercicio del gobierno mediante decretos dictados por el poder ejecutivo y mediante decisiones judiciales en lugar de mediante toma de decisiones de manera democrática y en sede parlamentaria. Los liberales prefieren imaginar las instituciones clave como el banco central de las presiones de la democracia. Por esta misma razón las instituciones financieras internacionales que rellen el funcionamiento del libre mercado global han sido diseñadas como variaciones que se sustraen a todo tipo de control democrático por parte de la sociedad. Los intentos de llevar a la práctica la ciudad directriz de estas instituciones han generado unos enormes costes sociales para las poblaciones de la mayor parte de los lugares en los cuales se han aplicado. Pero al haber eliminado del imaginario social cualquier otra posibilidad alternativa la hegemonía neoliberal ha conseguido que estos costes sean aceptados con la misma resignación con que se acepta una catástrofe natural. Sin embargo en el contexto de una crisis económica severa que afecta gravemente a las condiciones de vida de la población las políticas neoliberales están destinadas a sufrir contra movimientos que reivindican medidas de protección para la sociedad. Los movimientos populares que reclaman la operatividad de las instituciones democráticas emergen entonces como último resorte para oponerse al potencial destructivo de la política neoliberal generando un proyecto social reactivo que restituya la seguridad y la estabilidad de las vías. Pero el libre mercado no solo nos satisface las necesidades humanas básicas de la sociedad de interiores materiales sino que tampoco parece satisfacer la necesidad de libertad personal. Los portadores del liberalismo han considerado siempre y ciertamente que la libertad individual es un valor irrenunciable y sostienen que se se encuentra amenazada no solo por las catagoras sino también por la intervención estatal que interfiere en la libertad de los ciudadanos. Su idea fundamental es que la libertad individual se garantiza a través de la libertad de mercado por lo que esta tiene que hacerse extensiva a todos los ámbitos por el fin de promover la libertad individual. En este contexto es preciso preguntarse por el significado que tiene el concepto de libertad en el pensamiento neoliberal para comprender cuál es exactamente la forma de libertad que quiere salvaguardar y difundir. Aquí resultan nuevamente pertinentes las consideraciones de Polanyi y concretamente su distinción entre dos tipos de libertades. Sería beneficioso dice Polanyi que junto con el libre mercado desapareciera la libertad de explotar a los semejantes la libertad de hacer ganancias excesivas sin un servicio y proporcionar a la comunidad la libertad de sustraer las invenciones tecnológicas a su uso para beneficio público o la libertad para sacar provecho de las calamidades públicas diseñadas secretamente para el mundo privado. Pero la por mi el mercado en la que prosperan estas libertades produce también libertades a las que damos gran valor. Aprendemos por sí mismas la libertad de conciencia la libertad de expresión la libertad de reunión la libertad de asociación para la libertad de elección de trabajo. Sin embargo en gran medida estas fueron productos secundarios de la misma economía que fue responsable también de las libertades nocientes. Fin de cita. La clave está en la determinación de este segundo tipo de libertades como productos secundarios de las primeras. Se mantendrán por tanto mientras estas no corran a libre. si la persuasión y la propaganda para convencer las virtudes de la libertad de mercado resultan insuficientes la consigna de los liberales recurrir a la puerta coactiva del Estado para restringir las libertades individuales que se opongan a ella. Se intensifica entonces las funciones disciplinarias del Estado que a través de la imposición de una política de ley y orden reprime los movimientos sociales que reclaman la deliberación y la participación democrática en aquellas cuestiones que afectan directamente sus condiciones de vida. De este modo el Estado neoliberal niega las libertades que por otro lado afirma defender y las libertades buenas a las que se requiere por ahí que no son suprimidas para garantizar las libertades concimas. Ello pone de manifiesto las dificultades de la empresa hegemónica neoliberal. Cuanto más autoritario se vuelve el Estado y es claramente manifiesta su exclusión antidemocrática más difícil de resultar que el de tener que mantener su legitimidad frente a la ciudadanía. Lo que muestra la experiencia histórica es que el libre mercado es una institución inherentemente inestable y disolvente. Durante su prueba de apujeo en el siglo XIX los estragos causados por el libre mercado en el tejido social dieron lugar a movimientos sociales y políticos que contuvieron su potencial destructividad. A pesar del carácter variativo de estas medidas de regulación el sistema con el poliberal y los signos de desmoronamiento a comienzos del siglo XX. Las tres primeras décadas del siglo se caracterizan por diversos modos de apuntalar el sistema del libre mercado que finalmente entra en una crisis incontrolable en los años 30 en la que se ha educado a una situación de caos social de la que le dijeron a dictaduras fascistas. Fueron necesarias dos guerras mundiales y los regímenes totalitarios del periodo de entreguerras para que se anunciara definitivamente al hombre liberal y se impusiera por una intervención estatal en la economía que hiciera posible la prosperidad económica y estabilidad política del periodo de la economía. Pero el Estado social que surgió como resultado de las políticas cristianas fue creando progresivamente aburrido por las políticas neoliberales que desde la década de 1980 se propusieron nuevamente instaurar el libre mercado global. La privatización, la deregulación, la flexibilización del mercado de trabajo y el progresivo de todo por parte del Estado de las políticas de protección social se convirtieron a partir de entonces en los principios rectores de la política económica implementada bajo la célula neoliberal. Pasándose la experiencia histórica no resultan precisamente optimistas las previsiones que se pueden hacer acerca de su posible resultado final. En cualquier caso, el Estado actual que arroja la expansión del libre mercado es claro en términos de desigualdad económica y desestructuración social. Ha favorecido que los beneficios del presidente político sean acaparados por capas de la población más exiguas al tiempo que ha incrementado el número de excluidos, ha laminado las instituciones sociales que permitían mantener la estabilidad y la cohesión de la sociedad y ha deslegitimado el Estado mientras que paralelamente se han utilizado discreción los poderes estatales para garantizar el mantenimiento de la población de la población de la población de la población